Gracias, Presidente. Este proyecto de acto legislativo es claramente violatorio de los derechos de las víctimas de las FARC, porque a este gobierno, o diría yo más bien a este régimen que hoy es aliado de las FARC, junto con todas las ONGs que defienden lo que yo denomino los izquierdos humanos, porque no defienden los derechos humanos, les entusiasma hablar de estándares internacionales, protocolos, acuerdos en derechos internacionales de derechos humanos, todo el tiempo hacen promoción, todo el tiempo hacen publicidad a esa cantidad de obligaciones que adquirió el Estado colombiano, pero solamente para las víctimas de los grupos paramilitares y solamente para las víctimas de los miembros de la fuerza pública. Aquí las víctimas de las FARC son víctimas de tercera categoría. Yo vengo de un viaje el fin de semana visitando comunidades que he conocido desde lo largo de 10 años en Turbo, Antioquia, y la miseria es indecible, es vergonzosa, pero lo que más da rabia es ver que cada vez que estas víctimas, empobrecidas, desplazadas, 85% del desplazamiento causado por Iván Márquez porque eso está documentado y esa documentación está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, documentación que se realizó tanto con información de víctimas como de victimarios. Y aquí la capacidad infinita del Partido Comunista y de las FARC fue invertir la realidad. Aquí quedó la Operación Génesis como la gran desplazadora. Claro que los paramilitares desplazaron en la zona, pero no fue más del 15%, el 85% del desplazamiento del año 97. En la cuenca del atrato lo hizo las FARC con el cerebro de Iván Márquez y el señor Felipe Rincón. Fueron totalmente documentado. El único que tenía capacidad de desplazar esa cantidad de comunidades eran las FARC que llevaban 20 años colonizando la región. Ahora me encuentro campesinos pobres que llegan a pedir una ayuda humanitaria y ¿sabe qué les entregan? De la unidad de atención a víctimas. Una resolución donde les dicen que ya superaron su pobreza. No les han hecho una visita, es una llamada telefónica. Ese es el Estado colombiano donde Juan Manuel Santos quiere sacar a la loca a todas las víctimas de las bases de datos para convencer al mundo que gracias a su gestión superamos la cadena de pobreza y ya estamos con clase media. Víctimas que no saben leer ni escribir y les toca leerse tres hojas escritas por abogados que hacen todo para enredarle la vida a ciudadanos que no tienen cómo defenderse. Iván Márquez, que ahora va a llegar como el emperador aquí al Congreso. Aquí las víctimas van a ver a todos sus asesinos y victimarios de candidatos a la alcaldía, a la gobernación, al Senado y a la Cámara. ¡Qué buen ejemplo! No verlos en la cárcel, sino que verlos ya premiados, porque es un gobierno que con la excusa de la paz terminó premiando criminales. Pero no satisfechos con este atropello, no satisfechos con diseñar tribunales especializados para meternos presos a toda la sociedad civil, a los empresarios y a los militares para excusarle los crímenes a las FARC, usando la perfecta estrategia de inversión revolucionaria, nos obligan a los colombianos y a las víctimas a financiarles su ideología comunista. Y me perdonan con los que dicen que hay que cambiar balas por ideas, pero yo también les quiero decir que hay ideas que matan. Y perdónenme que les tenga que recordar a los que no saben que Joseph Arthur de Gobineau, socialista francés de 1854, fue el inspirador de la ideología de la predominancia racial, fue el inspirador de Joseph Goebbels. ¿Saben quién era Goebbels? Bueno, el jefe de comunicaciones de Hitler. El nazismo es hijo del socialismo, por más de que lo quieran ustedes convertir en el enemigo y en la extrema derecha. El nazismo es parte de lo mismo. Y aquí ustedes van a obligar a que las víctimas y todos nosotros patrocinemos la ideología de la muerte. Nosotros propusimos que los victimarios y criminales de lesa humanidad y de guerra no ocuparan ninguna curul ni ningún cargo público. Cuando ganamos el plebiscito y el presidente Uribe dijo vamos a llegar a unos acuerdos en aras del bien del país, el presidente mismo dijo vamos a aceptar que después de pagar cárcel... Después de pagar cárcel vayan y entonces ocupen sus cargos o sus curules. Aquí no, aquí el fast track es para de una vez, de inmediato, ¿cuáles protocolos, cuáles estándares? ¡Qué doble moral! ¿Para qué tanto ONGero, derecho humanitario, tanta mentira, tanta carreta para quedarse con todas las platas de las donaciones internacionales que al final no le llegan al más pobre ni a la verdadera víctima? No sean mentirosos. Todo lo diseñaron para premiar a las FARC. Nosotros por eso proponemos en medio de este caos que generaron aquí que vayan entonces cinco víctimas directas de las FARC a la Cámara y cinco al Senado incluyendo los miembros de la Fuerza Pública. Es lo mínimo que ustedes tienen porque la deuda con la que dejan a la memoria histórica de este país nunca la van a poder compensar. ¡Nunca! Gracias, presidente.